Este miércoles, 2 de enero, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tomó protesta a los representantes de los trabajadores y patrones del Estado, quienes forman parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. A través de redes sociales, Enrique Alfaro comentó que confía en las personas que estarán al frente del organismo, ya que intentarán eliminar los vicios acumulados por las administraciones anteriores, con el fin de mejorar el sistema por el bien de Jalisco. En palabras del gobernador, sabemos el tamaño de rezago que tienen y también de los vicios que se fueron acumulando durante muchos años por eso hoy tenemos una oportunidad enorme de renovación. Asimismo, durante el acto protocolario, Enrique Alfaro reiteró su apoyo al nuevo secretario estatal del trabajo, Marco Valerio, asegurando que juntos erradicarán la corrupción que existe al interior del organismo, por lo que no descarta la creación de un sistema con indicadores que permitan combatir este mal general. Así lo mencionó el mandatario de Jalisco, tenemos que hacer un ejercicio verdaderamente serio con un método, con un sistema de indicadores que nos permitan evaluar avances para combatir este grave problema que nos ha frenado en muchos sentidos en este estado que es la corrupción. Por su parte, Marco Valerio aseguró que durante 2019 buscarán reducir el rezago de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco hasta un 25%, debido a que en la actualidad existen 4.000 expedientes que no han tenido avances desde el sexenio pasado. Tal y como lo mencionó el secretario, la Junta fue una institución abandonada por autoridades pasadas, destinaban programas de otro tipo para subsanar espacios laborales en la Junta, eso da como consecuencia el resultado del que estamos hablando. Finalmente, Enrique Alfaro declaró que no pueden pensar que los problemas se revuelven únicamente con más recursos, ya que la paz y la justicia laboral implican retos, voluntad y un alto sentido de responsabilidad. La refundación del sistema de justicia laboral en Jalisco estará basada en la transparencia y legalidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, evitando más rezagos. Arroba Enrique Alfaro, arroba ASTPS Jalisco PIC, punto Twitter, punto com, barra a sus dos guías, Marco Valerio, arroba Marco Valerio Gedel. Januari 2, 2019 con información de Facebook, arroba Enrique Alfaro, W Radio y la Neta Noticias. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook, arroba Enrique Alfaro. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.